¿Qué es el estilo de Valkyria? Valkyria tiene un estilo entre romántico, pop, moderno, pero a la vez estamos fusionando la música popular con el estilo de Valkyria. Si ya decidiste terminar conmigo, si ya no hay remedio y te vas a marchar, si ya no te importa romper en pedazos este corazón que solo supo amar, si de nada vale que te dé mi vida, si de todas formas la tengo perdida, al cruzar la puerta llévate todo, llévate todo, menos el bar, porque beberé. Beberé y beberé, y con mis amigas por ti brindaré, y después por ti lloraré, y al final te maldeciré, y cuando despierte y vea la luz del día, beberé, beberé. Bueno, en el disco de Valkyria vienen canciones muy buenas. Yo pienso que, como yo mismo se lo he dicho, Queman tan Bueno es una canción que desde que uno la pone ya tiene pinta de éxito, como de palo, como decimos acá. Si sigue bailando no habrá quien cure mi pobre corazón. Y como se menea, miren como lo goza, Ay, que man tan rico, que cosa deliciosa, su risa me incita a seguir gozando, a seguir tomando. Miren que man tan bueno, conmigo está bailando. Y reiremos, y reiremos celebrando hasta el delirio, esta pasión que entre los dos ha nacido, esta locura que hace mucho nos tortura, y beso a beso nos fundiremos en un solo sentimiento, imaginando que es eterno nuestro amor, que no hay rivales, compromisos, ni dolor. Vienen canciones muy importantes en este álbum. Yo pienso que, este álbum bien trabajado, bien promocionado, va a dar mucho de que hablar. Maldita dignidad, que me obliga a quedarme. Maldito orgullo, que no me deja llamarte. Es mi amor propio, el que me impide buscarte, borrarlo todo, empezar de nuevo, y perdonarte. Maldita orgullo, si me muero por... Es canciones con mucho sabor popular, con mucho sabor de eje cafetero, y pues a nivel nacional lo que está sonando. He conocido parejas, jurando ese amor eterno, muy pronto llega el olvido, si aún no la vida se eleva primero. Por eso, amor, yo te pido, cuando llegue mi momento, no me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro. Quiéneme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. ¿Para qué llantos y rezos, si nada se siente después de muerto? Marquí ya tiene su conocimiento, su profesionalismo, al igual que Báez, y eso es muy importante, porque ya uno no se encuentra solo en el estudio de grabación, sino que hay una mancomunidad para hacer un proyecto musical. Y amarte es mi mayor locura, besarte es mi mejor deseo, y al verte con otro yo siento amargura, y al verte con otra me muero, y al verte con otro yo siento amargura, con otra me muero de celos. Les deseo mucha suerte a Tidia y pues a su grupo de colaboradores, porque veo en ella una gran proyección musical. Con esa ambición de tenerlo todo, llegarás muy lejos. Con esa malicia que endulza y hechiza, serás el mejor. Con esa carita de ángel caído, reinarás el mundo. Pero el verdadero amor, ese que viene de Dios, ya lo habitará en tu duro corazón. Tendrás oro pero no tendrás cariño, tendrás besos pero no tendrás pasión. Lo cual es un Padre y el. Ministro con ocho la sienta mía. Besos de advisos y束26.